Bienvenidos a este noticiero de Televisión Martí hoy jueves 24 de septiembre de 2020. Les saluda Alfredo Jacomino y comenzamos con las informaciones. Las medidas contra el régimen cubano anunciadas este miércoles por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvieron inmediato eco en la isla. Yolanda Huerga tiene las reacciones. Activistas políticos cubanos expresaron opiniones encontradas acerca de las anunciadas medidas que el gobierno de Estados Unidos implementará a partir del jueves. Unos las aclaman y otros las critican, como es el caso del líder de la plataforma, otro 18, Manuel Cuesta Morúa. El daño al gobierno cubano no es el daño al gobierno cubano, es el daño al pueblo cubano. Y los que deben participar de la democratización nunca lo harán bajo el impulso o la motivación del castigo, sobre todo viniendo a los Estados Unidos. Otra debe ser la vía para democratizar Cuba y lograr el respeto a los derechos humanos y el Estado de derechos. El presidente Donald Trump dijo que las medidas asegurarán que los dólares estadounidenses no sean usados para financiar al régimen y vayan directamente al pueblo cubano. Yo creo que es importante que el régimen sepa que mientras ellos no se encaminen a espantelar este totalitarismo, bueno, pues las sanciones y todas estas medidas continuarán. Por otra parte, la represión ha seguido tremendamente intensa contra todos los cubanos. Elogió el coordinador del Foro para los Derechos y Libertades, Antonio González Rodiles, quien no obstante puntualizó. Ahora, este tipo de estrategia falla si no hay un apoyo resuelto a la oposición interna. Yo creo que eso ha venido faltando. Los estadounidenses que quieran viajar a Cuba tendrán que hospedarse en casas de trabajadores por cuenta propia que no tengan vínculos con funcionarios oficiales y además se elimina la autorización para la celebración de congresos, encuentros profesionales, talleres, competiciones y exhibiciones. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín. Alojarse en hoteles propiedad del gobierno cubano y traer tabaco o bebidas alcohólicas de regreso de un viaje a Cuba figuran entre las nuevas prohibiciones emitidas por el gobierno de Estados Unidos y que entran en vigor este jueves. Ricardo Quintana tiene reacciones a estas medidas. La Casa Blanca aprieta tuercas y engrosa la lista de instalaciones que son vetadas para residentes y ciudadanos de Estados Unidos que viajen a Cuba. De 223 se amplía la relación a 433 hoteles, propiedades de hospedaje, hostales y casas en todo el país que se consideran vinculados o dependientes al control del gobierno y en esta lista aparecen los legendarios Habana Libre, Otrora Hilton y Riviera, así como el flamante Manzana Kenpinske. El gobierno cubano ha estado redirigiendo los ingresos de los viajes autorizados para su propio beneficio a menudo a expensas del pueblo cubano. Esta administración se compromete a negarle al régimen opresivo de Cuba el acceso a los ingresos utilizados para financiar sus actividades malignas tanto en el país como en el extranjero, dijo en un comunicado el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Estas son las últimas en una larga serie de medidas tomadas por la administración de Trump cuyo objetivo principal es ayudar a su campaña electoral en el estado de la Florida más allá de tratar de lograr algún tipo de cambio positivo dentro de Cuba. Por su parte, el senador de origen cubano Marco Rubio manifestó La administración Trump continúa cumpliendo su promesa de revertir la desastrosa política hacia Cuba de la administración Obama, la cual le brindó un sustento al régimen represivo de Raúl Castro. Debemos seguir luchando para no permitir que los corruptos miembros de la dictadura y del ejército cubano se enriquezcan a expensas del pueblo, el cual todavía está sometido a un tirano y títere opresivo. Asimismo, se prohíbe el ingreso a Estados Unidos de bebidas alcohólicas y tabaco de origen cubano. En términos prácticos, son medidas que no van a tener ningún tipo de impacto en Cuba en los próximos meses porque, como sabemos muy bien, no hay vuelos entre los Estados Unidos y Cuba debido a la pandemia del coronavirus. Pero cuando se reabran esos vuelos, le va a ser más difícil al americano poder viajar a Cuba porque va a ser más difícil al americano poder encontrar hospedaje y eso en torno va a perjudicar al sector privado cubano que por tantos años se ha beneficiado principalmente de los visitantes americanos. Por otro lado, queda eliminada la licencia general para la asistencia en Cuba a espectáculos públicos, clínicas, talleres, exposiciones y competencias deportivas o no. Las nuevas sanciones anunciadas por el presidente Trump van a seguir ayudando al pueblo cubano a poner restricciones a la tiranía castrista. Creo que cada una de esas medidas es positiva y debemos apoyarla. Las medidas van dirigidas esencialmente al corazón financiero y económico del régimen que son las Fuerzas Armadas. Todos esos hoteles, todos esos hostales, todas esas casas de retiro y además de los ingresos que venden de alcohol y de tabaco, van directamente a los militares y de ahí sale el dinero para la represión. La prensa oficial en la isla no ha quedado atrás y tildó las nuevas reglas como parte de la campaña de máxima presión ejecutada por Estados Unidos que emite sanciones económicas a la isla, según el diario Gramma, a razón de una por semana. En medio de la pandemia del coronavirus que azota a Cuba, la falta de medicamentos en general y en particular de aquellos que necesitan los enfermos de diabetes se ha convertido en uno de los problemas más graves que afectan el área de la salud en la isla. Tomás Cardoso informa. Las personas con diabetes son consideradas como un grupo de alto riesgo que pueden sufrir complicaciones severas si contraen el COVID-19. Médicos y pacientes con la enfermedad que residen en Cuba alertan que hay un faltante total de medicamentos para diabéticos en tiempos de pandemia. El faltante de fármacos y accesorios alcanza incluso a los hospitales. Se plantea que la mayoría de los diabéticos del mundo, de los tipos 2, debían de tomar la melformina porque es un medicamento sobre todo que actúa sobre la gluconeogénesis hepática. Regula la producción de glúcido a nivel del hígado. Aquí se utilizó mucho la glibenclamida. Posteriormente, la melformina de mejor generación es la que se está utilizando. Ambos están perdidos. Imagínense ustedes los pacientes que no tienen un medicamento y se enferman por la COVID-19. Guillermo del Sol sufre de diabetes y cuenta que en Santa Clara no hay ninguno de los medicamentos necesarios. Él se medica gracias a una ayuda que recibe desde el exterior. Los medicamentos prácticamente están perdidos. No es solo la melformina, la glibenclamida, la insulina lenta, las agujas, hasta el simple algodón de mojar el alcohol y desinfectar el lugar donde se va a pinchar. Para un diabético contraer el coronavirus es prácticamente la sentencia de muerte. Desde Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora expresa que también hay problemas con la dieta de los diabéticos por la escasez de alimentos. Ha desaparecido prácticamente la mayoría de estos medicamentos para tratar la diabetes. Hay pacientes que solamente ahora se pueden poner una sola inyección de insulina porque la han estado resolviendo en lo que es la bolsa negra. Jorge Bello recientemente tuvo una descompensación del azúcar y no tenía ni las tiras reactivas para medir los niveles de glucosa en la sangre. Hace cinco meses que aquí en Guira los medicamentos para controlar la diabetes no existen en la red de farmacias. Recientemente la doctora Ileides Iglesias Marichal, directora nacional del Instituto de Endocrinología, dijo que los diabéticos en Cuba deben tener más cuidado para evitar el contagio con el coronavirus por ser más vulnerables a complicaciones. Tomás Cardoso Radio y Televisión Martí. Organizaciones de Derechos Humanos declararon su repudio a la represión en Cuba contra un grupo opositor y su líder justamente cuando el régimen castrista intenta ocupar un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Yvette Pacheco con la información. Freedom House y otras 31 organizaciones que incluyen los derechos humanos en su agenda pidieron este miércoles a través de un comunicado conjunto el cese inmediato de la represión en contra de la organización opositora al régimen cubano Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y su líder, el expreso político José Daniel Ferrer García. Al respecto, Alexandra Pina, gerente para los programas de América Latina y el Caribe de Freedom House, dijo a Radio Martín. Todas estas acciones muestran un patrón de hostigamiento por parte del régimen de los castros contra los miembros de la organización UNPACU y en general en contra de disidentes políticos. En una de sus partes, el comunicado expresa, es inaceptable que la comunidad internacional tolere el acoso y la represión contra disidentes. Estos actos no deben normalizarse a los ojos de la opinión pública mundial. Sobre todo en consideración del inminente voto de los miembros del Consejo de Derechos Humanos. Una vez más, Cuba se está postulando. Esto no puede ser tolerado porque Cuba no cumple con los estándares mínimos en materia de la salvaguardia de los derechos humanos. Entre las organizaciones que firman el comunicado conjunto contra la represión se encuentran CubaLex, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana. Creemos primero que el aumento de la represión a la Unión Patriótica de Cuba, particularmente a José Daniel Ferrer, a su familia y a todos los demás miembros dentro del país, o sea, es grave. Sobre todo en estos tiempos donde tenemos en el medio una pandemia, la represión ha ido en aumento y con métodos, digamos, mucho más complejos y crueles que hace unos años atrás. Queremos resaltar justamente la hipocresía del propio gobierno aspirando a una sigla en el Consejo de Derechos Humanos y es el primer violador de los derechos dentro del país. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco. Hoy les presentamos la segunda parte del resumen de la serie Cuba, Rostros de la Represión, producida por Voces de Cuba y Palenque Visión. Periodistas independientes y activistas de derechos humanos dan testimonio de cómo el gobierno de La Habana viola sus derechos. También veremos cómo los padres en la isla no tienen derecho a escoger la educación que quieren para sus hijos. Grisel González con los detalles. Con la intención de amedrentar a activistas de derechos humanos, opositores políticos, periodistas independientes, el gobierno cubano ataca su integridad moral. Para esto hay muchas prácticas. Y una de esas prácticas, bueno, es los actos de repudio. Le pasan proyecciones sobre la persona de uno diciendo que uno es un ladrón, uno es un mirabueco, que uno es un delincuente y creando una imagen negativa total. Artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia. También les prohíben la salida del país y les dicen que están regulados, el término que utiliza el régimen para prohibirles la libertad de movimiento. Perdí un curso en la Escuela de México, Simón de Uruguay, era 21 días de capacitación para el tema de liderazgo femenino. No pude asistir, tampoco pude asistir a la asamblea de la OEA. Yo en este momento, en mi niño, me tiene en los registros, en la computadora, como que soy una persona regulada de interés público. Esto me ha conllevado a imposibilitarme cuatro viajes al exterior. El primero de estos viajes fue el 27 de mayo del año 2017. Tenía en esa oportunidad partado un curso de periodismo, auspiciado por la CELA a Panamá. El artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece, entre otras, que los padres tendrán derecho a escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos. Los pastores Ramón Rigal y Aida Expósito fueron condenados a dos años y un año y medio de cárcel, respectivamente, por escoger educar a sus hijos en casa. Recibían el material educativo de la institución cristiana, Colegio Hebrón, en Guatemala. Empezó todo cuando yo estaba en cuarto grado, que sufrí bullying en la escuela, por parte no solamente de los alumnos, sino también de la maestra, que me ofendía mucho, me acuerdo. Y siempre, siempre, y los muchachos también me hacían bullying porque era cristiano. Y un 16 de abril, yo estaba, me acuerdo que estaba repasando matemáticas cuando vinieron a llevarse a mi papá. Si yo pudiera, lo hubiera hecho igual. Porque, ¿cuál es el temor de mis hijos? De que logren el sistema represivo e imponerle su ideología. Grisel González, Radio y Televisión Martí. La Fiscalía del Sur de la Florida informó que dos hombres fueron arrestados en Estados Unidos por torturar y secuestrar a migrantes cubanos que buscaban llegar a territorio norteamericano, pero que eran llevados desde Cuba a México, donde los acusados extorsionaban a sus familias. Reinaldo Márquez Crespo, de 41 años, y Hanser Sergio Ramos Valdés fueron arrestados en los estados de Texas y Connecticut, respectivamente, y serán juzgados en la ciudad de Miami. La justicia de Ecuador ordenó este miércoles la captura del expresidente Rafael Correa, quien vive en Bélgica, tras dejar en firme la condena a ocho años de prisión por corrupción, informó el tribunal que dictó la sentencia en su contra. Orden de captura contra el expresidente de Ecuador, Rafael Correa. La justicia ecuatoriana dispuso que se ejecute el fallo de ocho años de prisión por corrupción. La policía recibió la instrucción para la inmediata localización y captura del exgobernante socialista. El exmandatario, que vive en Bélgica, fue procesado en ausencia, y en un fallo en última instancia hace dos semanas estableció que Correa y varios de sus ex colaboradores también condenados recibieron sobornos a cambio de contratos con diversas empresas. La sentencia incluye la inhabilitación de por vida del expresidente para desempeñar cargos de elección popular. Correa aspira a participar en los comicios de febrero como candidato a vicepresidente. La justicia también ordenó al Ministerio de Finanzas la suspensión del sueldo vitalicio de unos 4.200 dólares mensuales que recibió Correa como expresidente, que pierde al ser condenado por corrupción. La resolución judicial además comunica a la autoridad electoral sobre la pérdida de los derechos políticos del expresidente, que según la Constitución quedó inhabilitado al ser sentenciado por cohecho. La presidenta interina de Bolivia criticó al gobierno de Argentina en un mensaje enviado a la Asamblea General de la ONU por haber dado asilo al exmandatario Evo Morales, quien renunció a su cargo tras denuncias de irregularidades en su última reelección. La presidenta interina de Bolivia, Yanina Áñez, reprochó el miércoles que Argentina haya dado asilo al exmandatario boliviano Evo Morales, quien renunció tras los cuestionados comicios de octubre de 2019 en los que había resultado reelecto. Áñez hizo las declaraciones en un mensaje enviado a la Asamblea General de la ONU, que se realiza de manera virtual por la pandemia de coronavirus. Y peor aún, ¿cuál es la autoridad que tiene el gobierno argentino para ofrecer impunidad a Evo Morales ante casos tan graves como las investigaciones nacionales e internacionales que están en marcha contra este ex dictador? El gobierno derechista ha lanzado varias acusaciones contra el exgobernante, entre ellas las de sedición y terrorismo por la violencia social ocurrida en octubre y noviembre de 2019, así como una supuesta relación amorosa de Morales con una menor de edad. También contactó a la Corte Penal Internacional por los supuestos delitos de lesa humanidad que el Ejecutivo achaca al expresidente a raíz de los bloqueos de rutas que hicieron sus seguidores en agosto. Desde su exilio en Buenos Aires, Morales atribuye las denuncias de Áñez a una campaña de desprestigio y su movimiento al socialismo asegura que la presidenta busca un impacto político-electoral. La ONG Human Rights Watch ha denunciado que el gobierno de Áñez usa el sistema de justicia de Bolivia para perseguir a colaboradores y partidarios del expresidente Morales, algo que el Ejecutivo de La Paz ha rechazado. El 18 de octubre Bolivia tendrá elecciones presidenciales y Luis Arce, el del fin de Morales, encabeza la intención de voto. Estados Unidos volvió a respaldar al gobierno interino de Venezuela luego de que el presidente encargado, Juan Guaidó, pidiera a la Organización de Naciones Unidas que estudie activar el principio de responsabilidad para proteger a los venezolanos. Alejandro Marcano Santelli amplía. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció luego del mensaje que Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, dirigió a los miembros de la ONU en el marco de la 75ª Asamblea General del organismo. También estamos imponiendo sanciones estrictas a las dictaduras de Nicaragua y Venezuela. Presentamos cargos penales contra Maduro por su narcoterrorismo. En un mensaje paralelo, ya que en la ONU reconocen como presidente a Nicolás Maduro, Guaidó pidió ayuda para salvar a Venezuela. Hoy les pido a todos los representantes de los estados miembros que asuman la responsabilidad de asistir al gobierno legítimo de Venezuela en su misión de proteger al pueblo de Venezuela, de salvar a Venezuela y considerar una estrategia que contemple escenarios, luego de agotar todas las vías. Ha llegado el momento de acciones oportunas y decisivas. El presidente encargado y reconocido por más de 60 países se refirió al R2P o R2P, que es un principio recogido por los estados miembros de la ONU en el año 2005, que persigue la prevención del genocidio, los crímenes de guerra, las limpiezas técnicas y los crímenes de lesa humanidad, bajo el entendido de que todas las naciones tienen el deber de proteger a todas las personas del mundo, indistintamente de su nacionalidad, de ser víctima de esos crímenes. Elevo solicitud también al secretario general de la Organización de Naciones Unidas para que movilice la voluntad política de los estados miembros para restaurar efectivamente la soberanía en Venezuela y poder proteger al pueblo civil de las atrocidades de un régimen criminal. En la ONU se analizaron los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen y documentados en un informe independiente de la propia ONU con más de 440 páginas. Nicolás Maduro omitió este informe y culpó nuevamente a Washington de la crisis de Venezuela y pidió ante la ONU el fin de las sanciones. Por ello se debe exigir el cese de todas las medidas coercitivas unilaterales, de todas las pretendidas sanciones y que dejen a nuestros pueblos ejercer su propio derecho, el derecho al desarrollo y a la paz. ¡El agua limpia queremos tener! Entre tanto, la pandemia y el coronavirus sigue azotando al pueblo venezolano. Las cifras de contagios por COVID-19 aumentó otra vez con casi mil casos diarios. La crisis lleva a muchos a seguir protestando en las calles, donde son reprimidos con violencia por la Guardia Nacional del Chavismo, pero que no detiene a los ciudadanos que claman por las miles de carencias, entre ellas la gasolina e incluso el agua potable. Porque tenemos más de tres meses sin agua. Hay varios sectores de la parte alta de La Vega que no nos llega el agua. Y las veces que llega, llega putrefacta. No llega para ser bebida como tal, sino que es un agua que es insalubre. Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martín. Y en Colombia, el gobierno defendió a la policía antidisturbios ante un fallo de la Corte Suprema que reconoció excesos cometidos por esa fuerza en la represión de las protestas. El gobierno de Colombia respalda a la policía en su actuar durante las protestas. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, defendió el miércoles al Escuadrón Antidisturbios tras un fallo de la Corte Suprema que reconoció excesos cometidos por esa fuerza en la represión de manifestaciones. La actuación del Esmad se produce exclusivamente ante las acciones violentas e irracionales que constituyen delitos, atentan contra los derechos de las personas y no son manifestaciones pacíficas. El gobierno del presidente Iván Duque pidió a la Corte Constitucional revisar la sentencia del Supremo que además le ordena al gobierno pedir perdón por los abusos de los uniformados. Decenas de policías están bajo investigación por disparar sus armas en las protestas que estallaron en Bogotá a raíz de la muerte de un hombre de 43 años tras una violenta detención policial en la capital. Esas manifestaciones dejaron al menos 12 muertos, la mayoría alcanzados por proyectiles. El gobierno nacional seguirá enfrentando el vandalismo y todas las formas de violencia y terrorismo como es su obligación constitucional. En su sentencia, la Corte Suprema le pide al gobierno prevenir y sancionar la intervención violenta y arbitraria de la fuerza antimotines, además de la suspensión del uso de escopetas de calibre 12, defendidas por el Ministerio de Defensa como armas menos letales para enfrentar disturbios. El presidente biolorruso Alexander Lukashenko, quien se enfrenta a un importante movimiento de protesta en las calles tras su reelección en agosto, prestó juramento el miércoles para un sexto mandato en una ceremonia que fue mantenida en secreto. Investidura en secreto. El presidente de Bielorrusia Alexander Lukashenko prestó juramento el miércoles para un sexto mandato y en un hecho excepcional, la ceremonia solo fue anunciada por la agencia oficial Belta y por la presidencia una vez finalizada. No solo hemos elegido a un presidente, la vida en paz, la soberanía y la independencia. Para los opositores y los medios de prensa independientes, esta ceremonia, que debía tener lugar legalmente antes del 9 de octubre, se organizó en secreto para que no se convirtiese en catalizador de una nueva gran manifestación. Desde las presidenciales del 9 de agosto, Lukashenko enfrenta un desafío sin precedentes, ya que pese a la represión de la policía, cada domingo decenas de miles de personas salen a las calles de la capital para denunciar su reelección, considerada un fraude por la oposición. Desde Lituania, donde está refugiada, la líder opositora Svetlana Tijanovska, ya quien reivindica su victoria en las urnas, calificó el miércoles la investidura como una farsa y afirmó que Lukashenko terminó su mandato. Esto significa que sus órdenes a las estructuras de poder ya no son legítimas y no se pueden ejecutar. Yo, Svetlana Tijanovska, soy la única líder elegida por el pueblo bielorruso, y nuestra tarea ahora es construir una nueva Bielorrusia juntos. Alemania tampoco reconoce al mandatario, según dijo un portavoz del gobierno, por falta de legitimidad democrática. No se cumplieron las exigencias mínimas para unas elecciones democráticas, no fueron ni justas ni libres. Uno no puede reconocer el resultado de esta votación. Lukashenko, en el poder desde 1994, acusa a los países occidentales de orquestar las protestas en su contra. Soldados de Corea del Norte mataron a un hombre que se cree que era un desertor surcoreano, según informaron fuentes militares de Corea del Sur. Primer asesinato de un surcoreano a manos del ejército de Corea del Norte en 10 años. Seúl denunció el jueves que soldados norcoreanos dispararon a un hombre, presuntamente un desertor surcoreano, tras interrogarlo en el agua. Y luego rociaron su cuerpo con gasolina para quemarlo por temor a la contaminación por coronavirus. Advertimos solemnemente a Corea del Norte que todas las responsabilidades por este acto indignante contra nuestra nación recaen sobre ella. Según un oficial militar surcoreano, el funcionario que trabajaba en la industria pesquera desapareció el lunes a bordo de una patrullera que navegaba cerca de la isla surcoreana de Jongpyeong, a un kilómetro y medio de la frontera marítima con el norte. Más de 24 horas después, las fuerzas norcoreanas lo localizaron en sus aguas territoriales y lo interrogaron desde un barco patrulla. La agencia de noticias surcoreana Jonghap citando a funcionarios de Corea del Sur informó que la orden de dispararle fue dada por una autoridad superior. El caso se produce cuando Pyongyang permanece en alerta máxima por el coronavirus y mientras las relaciones entre las dos Coreas están estancadas. ¿Qué tal? Bienvenidos a Los Deportes. Soy Bobby Salamanca Jr. El cubano Randy Arozarena pegó par de honrones para guiar a los Rays de Tampa Bay hacia la postemporada. Los Rays están de regreso en la postemporada y Randy Arozarena dejó su sello en la victoria de este miércoles sobre los Mets. La sexta entrada pegó bambinazo de dos rayitas por el centerfield. El noveno volvió a mostrar su fuerza con el madero, sacando la pelota por el left field. Se fue de 5-3 con 13 remolques, marcador final de 8 por 5. Y pasando a la NBA, el Miami Heat se ha colocado a un triunfo de avanzar a la final de la liga. Tyler Harrell encestó 37 puntos, Jimmy Butler agregó 24 cartones, y Goran Dragic sumó otros 22 tantos para que el Miami Heat venciera por 112 a 109 a los Celtics Boston la noche del miércoles. La victoria del Heat los pone a solo un triunfo de avanzar a la final de la NBA. Ambos volverán a enfrentarse este viernes. En el oeste, los Lakers van al frente por 2-1 ante los Nuggets. Esta noche, desde las 9 horas del este, jugarán el cuarto partido de la serie por el banderín de la conferencia. Y en el fútbol español, el uruguayo Luis Suárez fue despedido en una emotiva ceremonia en la sede del Club Barcelona. La agencia francesa de prensa amplía esta noticia. Es muy difícil para mí. Una despedida entre lágrimas. El delantero uruguayo Luis Suárez aseguró el jueves que se va orgulloso de haber entrado en la historia del Barcelona, antes de poner rumbo a Madrid. En el Barcelona tenés que estar constantemente rindiendo al máximo y nunca sabés cuántos años podés durar. Así que me tengo que sentir orgulloso de haber aguantado tanto. Suárez es el tercer máximo artillero histórico culé, con 198 goles. Pero se vio obligado a marcharse después de que el nuevo técnico Ronald Koeman le comunicara que no contaba con él esta temporada. A sus 33 años se marcha a un competidor directo como el Atlético de Madrid, que hizo oficial el fichaje en la noche del miércoles. Es todo en Los Deportes. Soy Bobby Salamanca Jr. Gracias por la sintonía. Y hasta aquí este noticiero de Televisión Martín. Muchas gracias a todos por la sintonía. Y será hasta la próxima.